Hoy me he dejado el pelo liso, siempre estoy hablando de mi pelo, de hecho ya alguna me ha dicho en plan de ¿Por qué hablas tanto de tu pelo? Yo que sé, porque es que me veo en pantalla y es como que es lo que más me llama la atención El pelo, así, bueno, me lo he dejado liso hoy y me he dado cuenta de que tengo un melenón ya O sea que por aquí ya es Bob, ya es Bob, o sea, solo falta que crezca esta parte, que ahí va la cosa Y ya, ¡tengo melena! ¡Marta tiene melena! ¡Hola mis beautirs! Y bienvenidas de nuevo a mi canal de YouTube El vídeo de hoy es un tutorial en tonos verdes, un tutorial que me hace especial ilusión porque lo he hecho con esta paletita de Huda Beauty, de las chiquititas Ha sido una reciente incorporación a mi colección de mini paletas de Huda Beauty porque me llegó por sorpresa a casa Me la regaló Marta, Marta Cuesta, una seguidora desde hace bastantes años De hecho ella ya me sorprendió en 2016 con un pedazo de paquete por mi cumpleaños, que aluciné O sea, fue como, ¿por qué me pasan estas cosas? A día de hoy todavía me cuesta entender que pasen estas cosas, que me queráis regalar cosas Es como, no sé, algo que se escapa a mi razón Igualmente, sea como sea, muchísimas gracias por todo el cariño Marta, muchas gracias por el detalle, además que no venía a cuento de nada Así que, ¡jo! Me hizo muchísima ilusión Y bueno, pues claro, tenía que estrenarla y he hecho este look de ojos Que espero que os guste porque mirad que maravilla, que tonos más bonitos Son tonos que a priori podéis decir, ¿qué hago yo con todos estos verdes? Pues pueden salir cosas muy bonitas Tiene tonos muy muy especiales y de cara al verano, pues el turquesa, los que son así Este por ejemplo es que da una luz, este da una luz de aquí, brutal Y bueno, pues son tonos preciosos con los que podemos hacer looks muy interesantes De cara a verano, de cara a otoño, de cara a todo el año Porque estos de aquí abajo también son como un poquito menos encendidos Incluso este que es un verde muy oscuro Se pueden hacer cosas muy chulas A mí me parece que ha quedado muy bonito el maquillaje Y vamos con el paso a paso que hoy es calladita Sin hablar, así, rapidito 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 Gracias por ver el video. 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 Adiós.